Es la Orquesta Nacional, la Nueva Excelencia Perú, con la voz, el sentimiento, de una guancabelicana que nos canta de puro corazón, ¡Primorosa de Tallacaja! No me interesa que hablen mi vida, a mí no me importa que hablen de mí, todo lo que dicen se me resbala, que digan que rajen y hablen de mí. No me interesa que hablen mi vida, a mí no me importa que hablen de mí, todo lo que dicen se me resbala, que digan que rajen y hablen de mí. Gente mala, invidiosa y chismosa, hablan de mi vida y murmuran, ya no hay confianza en la vida, este mundo está lleno de maldad. Gente mala, invidiosa y chismosa, hablan de mi vida y murmuran, ya no hay confianza en la vida, este mundo está lleno de maldad. Así es, el mundo está lleno de maldad, no les hagas caso, Flora, déjalos, déjalos que se muevan de envidia. No me interesa que hablen mi vida, a mí no me importa que hablen de mí, todo lo que dicen se me resbala, que digan que rajen y hablen de mí. No me interesa que abren mi vida, a mí no me importa que hablen de mí, todo lo que dicen se me resbala, que digan que rajen y hablen de mí. Gente mala, invidiosa y chismosa, hablan de mi vida y murmuran, ya no hay confianza en la vida, este mundo está lleno de maldad. Gente mala, invidiosa y chismosa, hablan de mi vida y murmuran, ya no hay confianza en la vida, este mundo está lleno de maldad. Nuestro reconocimiento y aprecio sincero, para nuestra amiga Rocío del Cintro, la compositora de toda la vida. Canta Flora, canta con sentimiento. Yo no vivo con mi voz de la gente, a mí no me importa que hablen de mí, yo soy como esa mantequilla, todo me resbala, que hablen de mí. Yo no vivo, vivo de la gente, a mí no me importa que hablen de mí, yo soy como esa mantequilla, todo me resbala, que hablen de mí. Todo me resbala, todo me resbala, ayayayayay. Así, 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 así se goza, como se zapatea, una puertecita y otra puertecita. Primorosa de Tallacaca, los salamitos, puro corazón.